El gobierno municipal de Cocula, encabezado por el presidente Chuy Esparza, logró obtener un camión de bomberos. Esto con el apoyo del coordinador de directores, Erick Salvador Ruiz Rico, así como el director de Protección Civil y Bomberos, Salvador Preciado Cordero, con el principal objetivo de mejorar las condiciones laborales de la base de Protección Civil y Bomberos. El recurso fue donado por el Club Rotario Guadalajara Internacional, así como Club Rotario One, representados y fungiendo en todo momento como enlace y principal vínculo dentro de los Club Rotario, el gobernador electo 2021-2022, Óscar Antonio Montaño Sam, del Distrito 4140. En la entrega oficial hizo presencia Salvador Rico Contreras, Rotario de California, quien además cabe destacar que es originario de la comunidad de San Nicolás de Acuña, municipio de Cocula, Jalisco. El gobierno municipal de Cocula continúa trabajando. El gobierno de todos, porque juntos hacemos historia.